La afinidad tendría que empezar por mi gusto por la música. La música me parece algo indispensable en la vida. Ha sido supremamente enriquecedor e igualmente me ha abierto la mente a todo este universo del sonido del cual perfectamente se pueden desprender muchísimas cosas que con el tiempo vendrán. Invitarlos a que puedan participar de estos entrenamientos, son gratuitos, se cuenta con equipos de última tecnología y no es necesario ser un experto en sonido o en video o en fotografía. Simplemente hay que tener muchas ganas de aprender cosas nuevas, de quererlas hacer bien. Entrénate y el mundo te quedará pequeño. Vive Lab Narino. Vive Lab Narino. Vive Lab Narino. Vive Lab Narino. Vive Lab Narino.